Muy buenas, aquí Lizani, bienvenido al octavo episodio de la serie La Mentalidad Ganadora. La séptima clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que se quieren a sí mismos y se aceptan con las cosas buenas y con las cosas malas. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en mi nuevo curso, el Mentoring Online, que encontrarás en mi página web www.lizani.com. Esta clave se trabaja junto a otros temas de igual importancia en el curso llamado Bonus, Trabaja en ti, Confianza, Autoestima y Ego y conviene agregar la parte sexta del Mentoring Online. Recuerda que el Mentoring Online se puede adquirir todo junto o por separado. ¡Vamos al lío! La séptima clave, como te comentaba, consiste en aceptarse a uno mismo y quererse con las cosas buenas y con las cosas malas. La mentalidad ganadora ha dedicado tiempo, ha invertido energía en conocerse, ha ido a profesionales, a psicólogos y a coach y ha desarrollado un proceso de autoconocimiento en el que ha descubierto cuáles son sus aspectos más positivos y sus aspectos, por supuesto, más negativos. La mentalidad ganadora está en paz con sus demonios internos, los conoce, los comprende, los acepta y está en proceso de transformación, por supuesto, de aquellos que se puedan transformar. La mentalidad ganadora se encarga de detectar aquellos apartados, aquellos actitudes, conocimientos, competencias, aquellas creencias, aquellos valores que sean positivos, que le aporten, que sean potenciadores, los conoce perfectamente y se ha encargado de potenciarlos al máximo nivel posible. Por supuesto, ha detectado todo lo malo, todas aquellas cosas que son limitantes en su vida, las conoce, las acepta y las separa en dos grupos, aquellas que puede trabajar y aquellas que tiene que aceptar. Aquello que puedas modificar en tu vida lo transformarás, aquello que no puedas modificar en tu vida y que sea limitante corresponderá a aceptarlo. La mentalidad ganadora ya ha realizado este proceso. Por supuesto, la mentalidad ganadora honra a las mejores partes de sí mismo, es decir, las pone en práctica, las trabaja y las agradece habitualmente. Las partes más negativas lo que está haciendo es comprender que una vez las potencie, las trabaje, las integre, aquellas que pueda aceptar las acepte, aquellas que pueda transformar las transforme, conoce y tiene claro que una vez realice este proceso, lo que está haciendo también es que las mejores partes de ella lleguen a niveles insospechados, mucho más potentes de lo que venían siendo. Para que te hagas una idea, imagínate un delantero que le cueste recibir la pelota. Es muy bueno tirando a puerta, pero es muy malo recibiendo la pelota. Entiende que es cuando mejore el apartado de aprender a recibir la pelota, automáticamente será mucho mejor de lo que ya venía siendo tirando a puerta. A día de hoy ha adquirido, gracias a la limitación que tiene ahora de recibir la pelota, ha mejorado muchísimo el tiro a puerta. En el momento en el cual empiece a trabajar la recepción de pelota, el tiro a puerta llegará a nuevos niveles. Es por esto que la mentalidad ganadora se encarga de trabajar las partes más limitantes, porque sabe que una vez las trabaje, podrá potenciar mucho más en las partes que ya es buena. Por lo tanto, recuerda, la mentalidad ganadora ha invertido tiempo y energía en conocerse a sí misma, en descubrirse y en entender cuáles son los apartados más positivos, más potenciadores y aquellos que son más limitantes. La mentalidad ganadora honra y agradece los apartados que sean más potenciadores y los utiliza habitualmente. Los apartados que son más limitantes los separan dos grupos, aquellos que puede trabajar a día de hoy y aquellos que viene sencillamente a aceptar porque o bien no los puede trabajar desde el lado de conciencia actual que tiene o requieren demasiada energía para invertir tiempo en ellos. Por supuesto, entiende que hay veces que no podemos trabajar o mejorar o potenciar algunos aspectos limitantes y en ese caso se encarga de aceptarlos para estar en paz y no generar conflictos. La mentalidad ganadora, como ves, se quiere tal y como es, se acepta, se comprende, se presta atención, mimo, cariño, se respeta y desde ahí se potencia. Por lo tanto, es muy importante trabajar el autoconocimiento para tener una mejora continua en nuestras vidas. Como te he dicho anteriormente, esto se trabaja en profundidad en el curso llamado Bonus Trabaja en Ti, Confianza, Autoestima y Ego y por supuesto en la parte sexta del Mentoring Online. Como siempre, espero que te haya gustado mucho y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente episodio de la serie La Mentalidad Ganadora, Incertidumbre. No te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Chao, chao! Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web, rodrigorio.com, disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.